Hola, hola, gente de YouTube, ¿qué tal están? Espero que estén súper bien. Y pues nada, en esta ocasión les venía trayendo unos avisos bastante pequeños, ¿vale? El primer aviso es grande para mí, sobre todo, es que ya estamos a la meta de 400 suscriptores. Muchas gracias, chicos y chicos de YouTube. Estoy súper, súper emocionada. A lo mejor a mucha gente, pues una meta de 400 suscriptores no les parece muy grande, pero a mí sí. Y bueno, estoy súper contenta, así que quería anunciar que pronto voy a hacer un regalín para ustedes de 400 suscriptores. Durante la semana siguiente y la otra, a lo mejor, pues ya estará en mi canal de vídeo de los 400 suscriptores, porque estoy recopilando cosas para ustedes. Y bueno, más cosas. El siguiente aviso es que, bueno, para alcanzar más suscriptores, pues lo que he pensado es hacer vídeos que os ayuden a hablar en inglés, ¿vale? Porque el inglés es una lengua que se habla en todo el mundo y, bueno, he pensado que haré vídeos para enseñaros a hacer, pues hablar en inglés y mejorar su nivel de inglés. Y bueno, si tenéis alguna duda en inglés, pues ya me podéis ir preguntando. Pues creo que entre mañana, pues si pasa, pues ya subiré los vídeos de inglés y eso. Y bueno, pues Aprendentaje en inglés harán, por ejemplo, 4 o 5 vídeos, nada más. Para que, pues, ayude a gente y tenga más suscriptores, conozca nuevas cosas y tal, tal. Pues esas cosas, ¿vale? Y nada más. Espero que apoyen, me apoyen y me sigan apoyando. Y nada más. Un besito fuertecillo y que tengan un mediano ideal. ¡Adiós!